Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dijo que la población debe tener conciencia sobre la pandemia del COVID y tratar de evitarlo independientemente que ya se cuente con una vacuna y recomendó que las comunidades urbanas tienen que resguardarse y asegurar las medidas preventivas. Es con la actitud de cada una y cada una de nosotros que vamos a evitarla. Evidentemente tenemos ya la dicha de que de manera rápida desde el punto de vista de la ciencia y la medicina tenemos una vacuna o hay distintas vacunas pero al final pues en función de la pandemia, de la enfermedad, distinto por ejemplo al VIH que más de 40 años pues no hay vacuna, pero esto fue veloz. Eso genera un nivel de esperanza en la población nicaragüense y el planeta en el mundo, pero quisiéramos insistir en que en comunidades rurales principalmente, en áreas urbanas poblacionales, en todas partes tenemos que resguardarnos y asegurar las medidas preventivas en tanto de repente la pandemia anda por ahí. No sabemos que está en nuestras casas en algún lugar y por lo tanto tenemos que ser responsables frente a las medidas sanitarias que hemos ubicado siempre, lavado de manos, distanciamiento, alcohol gel, lo que podamos en términos de higiene pero particularmente lavado de manos. Picado agrega que aunque en algunas zonas rurales se confunden los síntomas de otras enfermedades con el COVID, siempre estas personas asisten a los centros de salud. Pero realmente la gente acude a su revisión y pues generalmente como estamos también en situaciones en las que hay también en algunos casos dengue, en otros casos malaria, en otros casos que se yo, algunos tipos de enfermedades que te generan reacciones parecidas como es la calentura o fiebre, como es tos, como es una serie de elementos que son parecidos a lo que es el COVID-19, dolores de cabeza, etc. Entonces hay esa ligera confusión pero lo más importante es que la gente acude a su centro de salud y de ahí se le atienden en tanto hay unidades especializadas para este tipo de situaciones febriles. Noticias 12, Darlen Tellez.